El cantón que va a empezar, las honjas van a tronar, el sol nos va a acompañar. El cantón que va a empezar, las honjas van a tronar, el sol nos va a acompañar. Bueno, un punto de encuentro casual que quisimos porque es un hombre tan dinámico que no se lo puede encontrar en un lugar fijo. Alfredito Chegaray, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, bienvenidos ustedes y siempre con entusiasmo porque es importante en la vida, siempre digo, no es lo que hayas hecho sino lo que nos queda por hacer, irá para adelante. Yo presenté, te diré ahí, que eras un visionario, un forjador, un creador de una profesión, de algo que hoy por hoy ya casi está instalado, ya funcionan todos lados, hasta las empresas, pero en su principio era, viste, como un descubridor de esa profesión, ¿no? Todos pueden ser descubridores de muchas cosas y tienen la capacidad de ser investigadores, analizar la información y entonces pueden evaluar además la evolución y las tendencias. Lo que pasa es que en la educación muy antigua uruguaya nos enseñan a sumar dos más dos son cuatro, pero no nos enseñan a investigar las mil maneras de llegar a cuatro. O sea, necesitamos crear emprendedores, creativos, investigadores que tengan actitud de espíritu de superación y fundamentalmente curiosidad y fundamentalmente reconocer la necesidad de permanentemente actualizar la información porque en el mundo de hoy la información cambia a velocidad, a una velocidad impresionante. Y nosotros necesitamos crear jóvenes uruguayos cuya capacitación esté vinculada al mercado laboral y no crear personas aptas para, con todo respeto, sereno o portero. Necesitamos crear emprendedores. Sí, que son necesarios, son útiles, es una digna profesión, pero digo, en un lugar como estamos acá... Es una pena que no podamos todos soñar con proyectos en nuestro propio país o vender hacia el mundo como a su manera lo hicieron los genios creadores de Facebook o de tantas otras cosas de Internet, de Mercado Libre, etc. Hay algunas excepciones, pero en general son pocos los uruguayos que tienen capacidad de trabajar porque los condenamos a no tener condiciones laborales. Es una pena porque es el desarraigo del abrir familias, de separar familias. Es una tristeza. Necesitamos que todos puedan tener sueños. Nada más lindo que una vida que no sea monótona, que tenga un desafío diario y todos poder ser un poco como fueron nuestros abuelos que crearon Uruguay, que eran locomotoras. Y ahora parece que estamos creando más vagones que locomotoras. Para que se agrande la torta del productor bruto interno y de esa forma todo es más barato. Si tenemos un aparato estatal pequeño y si tenemos todos trabajando, entonces todo cuesta menos y todo es más eficiente y todos tienen calidad de vida. Sin lugar a dudar. ¿De dónde salió? ¿Cuál fue el disparador para esa mente de que te provoca tantas ideas, tantos proyectos? Entonces, ¿qué fuiste? ¿Un chico muy estimulado? ¿Tuviste un buen apoyo a nivel familiar o fue una cosa innata que se fue dando y que fuiste viendo y llegando, llegando y pasando y abriendo fronteras? El estímulo es parte de la familia. Mi madre hacía zapateo americano, ballet, baile español, arte en Bellas Artes, Cabregú y Vicente Martín en varios talleres. Era muy buena en poesía y prosa, en literatura en general. Y ahí te salió el gusto por el canto. Era excelente en cruz y gramas. Y no, todos en mi familia tocaban la guitarra. Desde mi padre, por supuesto en el campo era música criolla y tangos, y alguna balada y algún bolero. Pero en mi familia hay situaciones de personas que eran polifacéticas, renacentistas como Da Vinci. Mi bisabuelo fue pacificador, llevaba mensajes de a caballo de Aparicio Sarabia a Valle. La Paz de 1904, se inició el proceso en 1898 aproximadamente. Él era el propietario del Teatro Solís, donde encantaba Carlitos Gardel y Enrico Caruso, entre otros. Tenía fábrica de alpargatas, tenía fábrica de pinturas, era ganadero y era abogado. Mi hermana hizo tres carreras universitarias. Mi hermano Pablo es el creador del Museo del Mar, hizo el Museo de los Coleópteros. Estamos hablando de 60.000 insectos. Y ahora está haciendo el mundo, el universo de los libros del mundo, que no tiene nada que ver con la biblioteca porque tiene todo lo que una biblioteca no tiene. Son líneas de investigación en todos los idiomas de todas las culturas. Así que va a venir gente del mundo entero a conocer el Museo del Libro. ¿Qué es acá, en Uruguay? Eso va a ser muy cerquita del Museo del Mar. En realidad, mi padre, por ejemplo, ingeniero industrial. Sin embargo, él, aficionado a la música, todos aficionados a la cocina, todas las personas, es una teoría mía, tienen grandes capacidades, pero las tienen dormidas. La educación debería ser el despertador. Y, lógicamente, después está la ocasión, que no deben hacer cantar a Luis Suárez o jugar al fútbol a Luciano Pavarotti. Pavarotti tiene sus talentos. Tiene sus, no, sus pasiones. Talentos podrían llegar a tener todos si los practican, ¿no? Porque tú sabes muy bien que cuántos en el mundo del canto, por ejemplo, hay personas sin voz que cantan magníficamente. Por ejemplo, como esa voz ronca que tenía Joe Cocker, por ejemplo. O sea, ¿quién de verdad? Me imagino que lo recibiste acá en Punta del Este, ¿no? Sí, le hicimos un asado en casa. Y la banda de Billy Idol, que vino con él, eran vegetarianos y me salvó la mesa de ensaladas que tenía. Después lo llevamos a la famosa discoteca Space. En realidad, cada uno debe buscar su propio camino. No hay un camino en la vida perfecto. Pero uno tiene que, primero, aprender a ser feliz con uno mismo. Aprender a vivir con uno y aprender a convivir con los demás, teniendo empatía, respeto, aceptación de la diversidad. Pero, fundamentalmente, espíritu de superación. Y comprender que tenemos dos universos, el material y el espiritual, que no necesariamente las cosas materiales nos hacen más felices. Pero los chicos hoy salen a robar con tal de tener un champión, una zapatilla, como dicen en Argentina, de tal marca. Y no son felices simplemente disfrutando a veces de la amistad, de la naturaleza. Y cuando te haces grande, aprendes a valorar cosas como el tiempo. El tiempo es aquello que tú no podés salir a comprar. Y que tenés que apreciar y vivir cada momento. Porque, además, te aclaro que si hubiera otro universo donde podamos vivir después en esta vida terrenal, ahí no va a haber música, ni sabores, ni colores, ni texturas. Es etérea, supuestamente. Yo les comentaba a quienes asisten a conferencias mías de marketing y relaciones públicas, que son invitados a universidades, en diferentes foros, lo cual es un honor. En muchas universidades de acá y del exterior, al final, siempre hago alguna broma, les digo, estuvo visitando, que es cierto, el Museo del Mar David Rockefeller, que murió hace un año con 101 años. Y cuando cumplió 100 años, me dijo, quiero donar toda mi fortuna, a ver si a alguno de acá le interesa. Y todos levantaron la mano. Pero implica una sola condición, un enroque como en el ajedrez. Yo les doy toda mi fortuna, pero con mi fortuna vienen mis 100 años y ustedes me dan sus 30, 40, 50 o 60 años. Y todos riéndose dijeron, ah, no, eso no lo aceptamos. Entonces les digo a todos, ustedes todos son millonarios y no se dan cuenta. Que lo son. Somos ricos en experiencias, en amistades, en muchas cosas. Pero necesitamos aprender a vivir y a convivir mejor. Eso no nos lo están enseñando las escuelas, como tampoco nos enseñan a ser científicos e investigadores. Como tampoco nos apoya el Estado luego, cuando quieras poner cualquier tipo de comercio, porque la burocracia y el costo del aparato estatal se ha transformado en una máquina de inventar obstáculos para luego venderte las soluciones. Y esto no es un tema de colores políticos, porque en realidad esto es un problema que viene acentuándose probablemente hace 50 o 60 años. Tú sabes que Uruguay en 1900, con un millón de habitantes, tenía 14.000 empleados públicos. Hoy con 3 millones y poco, en vez de ser 45.000, y eso que hay computadoras y servicios terciarizados, son casi 300.000. Y eso lo pagas todos los días cuando compras un kilo de yerba o pagas un litro de nafta, el kilo de yerba. Este es el origen de este carterito, que se hizo color azul. Que se ve por el adhesivo. Ahora se puso nuevamente de moda, la gente lo está mandando a hacer. Es una campaña que se maneja sin fondos de nadie. La gente lo manda a hacer en sus propias imprentas. Las empresas, cuando me llaman, digo yo no quiero saber un centavo de nadie. Hagan los autodesivos del color que quieran, porque si no dicen esto es del Partido Nacional, de ninguna manera. Es más, algunos amigos del Frente Amplio van a mandar a hacer de otros colores, en particular van a mandar a hacer rojos, otros en amarillo, otros en verde, porque está claro que estamos viviendo en un país caro. Y un país caro implica que se te va todo su sueldo, todo tu sueldo, en los servicios públicos, en UTO, en TEL, y ni que hablar si tenés un comercio. Entonces es muy importante que la gente pueda invertir. Tampoco hay en Uruguay acceso al crédito. Por ejemplo, tú tienes acá en Uruguay créditos a corto plazo, tasas altas y muchísimas trabajas para acceder. Todos mis ex empleados en Europa y los Estados Unidos compraron propiedad que superan los 500 mil dólares, porque acceden a tasas del 3,5% anual a 30 años, lo cual te queda una cuota pequeñita. Eso sí, dejas de pagar y a los dos meses perdiste todo. Bueno, eso es lo que pasa cuando hablan de la burbuja a veces, o cuando dicen cómo se pueden sumar tantos millones de dólares en algo, y cómo hay gente que tiene tantas fortunas, pueden de la noche a la mañana perderlas. Pero yo a lo que quiero que te enfoques, porque sé que tu mente se dispara y todo lo que vas desarrollando, y es fantástico, ¿no? Porque cautiva, porque tenés mucho dato, mucha información. Sos uno de los que maneja mejor los indicadores de la temporada. Estábamos hablando del tránsito la vez pasada, y hoy es una de las falencias que tenemos, ¿no? Porque se ha desbordado de gente, viene mucho turista, ha cambiado el perfil del turista, pero, digo, también se ha sobresaturado, ¿no? Sí, el éxito te trae problemas. Por ejemplo, en el caso del exceso de público de esta temporada, que no es mérito de campañas, sino básicamente es mérito de la diferencia de cambio, cuando está barato, viene en todos, eso produce más autos. Hoy en día, además, la gente trae más autos. Y no están preparadas las vías, ni los estacionamientos en la península, para tanta cantidad de autos. Y está comprobado a nivel internacional que tú pierdes más clientes por insatisfacción del cliente que por cualquier otra cosa. Más que por otra cosa. Entonces necesitamos apuntar a darles calidad de vida porque el mundo es muy competitivo y los turistas son ellos que nos eligen. Pero sí está bueno que se ha consolidado una tendencia de gente que se está erradicando, porque el comerciante tiene un costo operativo de todo el año y necesita diluir ese costo operativo con una facturación de todo el año. Por eso es tan importante que se erradiquen aquí europeos y americanos, además es porque enriquecen la diversidad cultural, porque contratan jardineros, pintores y cantantes de tango. Sí, contanos un poquito, poquito, ¿no? Nos vas a descubrir ese secreto que tenés, que lo llevas contigo, por eso tenés tanto clientes, por así decirlo, ¿no? Y gente que te apoya y que te confía en vos. Pero el extranjero, ¿cuál es? Se enamora del lugar, después empieza a lidiar con la burocracia. Hay una combinación de cosas. Obviamente se destituyó aquel que viene imaginando playas caribeñas transparentes. Sin embargo, Uruguay tiene una excelente naturaleza. Tiene una buena cultura en la gente. La gente no está preparada para trabajar en general, pero sí para tener un buen relacionamiento nivel cultural, de cultura general. Entonces se encuentra coincidencias culturales. Hay diversidad. El clima es templado. El nuestro invierno no es comparable a los inviernos de otros lugares. Y está la contrastación. Cuando ya en Europa o en los Estados Unidos tienen invierno, aquí tenemos verano. Hay una correcta gastronomía. Ha mejorado mucho la hotelería. Han colaborado a las escuelas turísticas en ese sentido. Hay mejor conectividad. Todavía falta que están empezando las low cost porque es caro venir de la región a Uruguay. Uruguay ofrece además caminatas por las playas. Una excelente diversidad de actividades culturales, de conciertos, de arte, también de deportes. Todo lo que se te puede ocurrir en deportes. O de educación. Faltan todavía clínicas internacionales y falta educación tanciaria internacional. O sea, grandes universidades internacionales que de a poco seguirán trayendo. No es fácil porque el mercado todavía es un poco pequeño. Hay más de 30 instituciones educativas. Alfredo, pero perdoná que te expriman esto porque yo creo que te lo hacen todos. Te hacen una consulta y después salen tapa de diario. ¿Qué pasa con la diversión? Sobre todo para los más chicos. ¿No es una falencia que tenga un lugar? Lo que falta es organizar la información. Justamente ahora me ha llamado la Liga de Fomento para que me acerque a colaborar porque van a tratar de implementar un plan para centralizar, unificar y mejorar el servicio de información de los diferentes centros de informes que tienen muchas cosas a corregir. En realidad, tú tienes, para los niños, por ejemplo, por supuesto, las enormes cantidades de actividades de entretenimiento dentro de Punta Shopping. Ahí ya tienes una enorme cantidad de cosas. Después tienes el Museo del Mar. Después tienes una cantidad de paseos desde el Jaüel hasta diferentes parques municipales. Tienes paseos para conocer animales. Hay reservas ecológicas. Tienes la opción a salir de pesca con los niños. Hay más de 30 barcos que se organizan para Isla de Lobos, Isla Gorriti o salir de pesca. Tienes, es más, estamos haciendo nosotros, y te la voy a hacer llegar, una lista que es específicamente de todo lo que puedan hacer los niños en Punta del Este. Y además tienes, dependiendo de la edad, las matines, ¿no? Hay muchísimos bailecitos. Y después hay espectáculos musicales desde Conrad, que tiene algunos horarios, algunos espectáculos y semanas especiales para niños, desde Enjoy hasta, me dan unas jalentitas, hay por todos lados, o a veces el Shopping de la Barra. Hay mucha cosa para niños. Y, por supuesto, alquiler de caballos, visitas a campos cercanos, en contacto con la naturaleza, flora y fauna. Hay más cosas de las que te puedas imaginar. Además, gracias, capaz. Salto del penitente si no te agarran las abejas. Hay de todo. Hay de todo. Tenés los prelos contra, no de todo. Estamos llegando ya. Perdón. Doblamos acá porque queríamos que nos acercaras hacia tu lugar. Bueno, vamos a hacer la pausa de este segundo bloque, que se nos fue porque, bueno, es tanta información que maneja. Es tan importante lo que nos dice porque en todo deja una enseñanza, en todo deja un concepto, que en todo deja también una solución, que en realidad ha sido un poco una característica. No es una queja ni una crítica. Es simplemente una observación y la posibilidad de hacer. Siempre hay que concentrarse en las soluciones. Siempre hay que mirar para adelante y transformar cada problema en una solución. Bien. Vamos a hacer una pausa y en el próximo bloque vamos hacia ese lugar que tiene para compartir con nosotros Alfredito Echegaray, el número uno de los relacionistas públicos del Uruguay y del mundo. Carlitos está en su altar de sueños y de pasión del arte que Dios le dio. Vengan los morenos, vengan las palmas, los amigos vengan con ganas a bailar con este ritmo.